Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Desde que Sergio Busquets ya no es lo que era, el Barcelona está sufriendo y mucho en la medular. Y ayer en el Clásico contra Real Madrid, se vieron las carencias del equipo en dicha posición con la baja última hora de Busquets. Pues atención a esta noticia. Según una fuente londinense muy importante, inmediatamente y al finalizar el Clásico, hubo reunión entre Valverde, Abidal y Bartomeu para tratar el tema de un posible fichajazo para el mes de enero en la posición del pivote defensivo. Se trata de nada más y nada menos que del crack francés de origen maliense, Golo Kanté. El Chelsea lo tasa en unos 100 millones de euros, pero el Barça va a ofrecer unos 60 millones de euros más todivo para abaratar el coste del centrocampista defensivo del equipo londinense, según afirma la misma fuente. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.